Una 38, gracias por continuar con nosotros. En las últimas horas, el presidente Duque anunció que no afectará a las clases menos favorecidas, reduciendo los subsidios. Sol Suárez, ¿está claro ya quiénes se favorecerán con esta decisión del presidente y quiénes podrían salir perjudicados? Hola, buenas tardes. Pues aún no son claras esas respuestas a las preguntas que usted plantea, según analistas, porque cuando el presidente asegura o menciona a la clase más vulnerable, pues no se sabe si es Estratos 1, 2 o si también es la 3, en donde, pues recordemos que para el DANE muchos de ellos ya pertenecen a la clase media. Tampoco es certero o no se entiende de dónde el presidente quisiera recaudar el dinero para poder reconectar a casi 100 mil familias que hoy no tienen energía. Esto porque le pide a otros sectores de la economía que de sus bolsillos voluntariamente aporten. En el siguiente informe les cuento cuál es el panorama de estas decisiones presidenciales. Después de que el presidente Iván Duque anunciara que no se tocarán los subsidios de servicios públicos a los más vulnerables, la pregunta que surge es, ¿y a quién escobija esa directriz del presidente? El reversazo no es tan completo como lo quieren hacer mostrar el gobierno, porque lo que dice es que va a haber un reversazo para los sectores más vulnerables, que no sabemos cuáles son los sectores más vulnerables en Colombia, no sabemos si es solamente el 10% más pobre, pero los subsidios no son solamente para ese sector. Pero además el presidente dejó entrever que necesita recaudar más plata y para eso le pide a otros sectores que saquen de sus bolsillos y aporten para conectar a la población que hoy no tiene energía. Lo que va a implicar es que la clase media va a tener que hacer un esfuerzo mayor para no a través de los impuestos, sino a través de esa solidaridad a la que llama el presidente de la República se puedan ayudar a financiar esos subsidios. Yo le pido claridad al presidente Duque y al ministro Carrasquilla que nos digan de frente si van a cargarle esto a las empresas que fueron intocables en la ley de financiamiento o de nuevo van a meterle la mano al bolsillo a los colombianos de la clase media. Por su parte, FEDESARROYO asegura que no se entiende el pronunciamiento del presidente, pero indica que los subsidios no deben continuar como están hoy. Un mecanismo que ha perdido su razón de ser, que es completamente anacrónico y completamente atípico incluso a nivel mundial y ojalá podamos migrar a otros instrumentos de focalización como por ejemplo el CISBEN que ha sido relativamente exitoso. El Departamento Nacional de Planeación también espera las aclaraciones sobre el planteamiento del presidente Iván Duque. Se espera que entonces sobre las dos de la tarde el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla presente oficialmente lo que sería el documento del Plan Nacional de Desarrollo para empezar ya. las discusiones en el Congreso y pues finalmente definir cuál es la ruta de gobierno de estos próximos cuatro años. Desde el Centro de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol.